¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra Emi. Bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo hacer unas tarjetas de presentación muy fácil aquí en nuestro programa de Word. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a diseño de página y vamos a seleccionar el tamaño de carta o A4 en dirección. Puede ser vertical y los márgenes los vamos a poner en estrechos. Posteriormente, vamos a investigar el tamaño de las tarjetas de presentación. Vamos a buscar aquí tamaño de tarjeta de presentación. Ahí está, perfecto. Ahorita en un momentito más, nada más que nos dé las imágenes. Y bueno, aquí nos está diciendo centímetros, es de 9 por 5 centímetros. Ok, entonces, bueno, vamos a insertar un rectángulo de 9 por 5 centímetros. Vamos a seleccionarlo aquí. Aquí lo vamos a colocar. Y bueno, ¿cómo vamos a cambiar las medidas? Aquí. Acá vamos a poner de 9. Vamos a aumentar. Aquí está de 9. De 9 por 5 centímetros. Ahí está perfecta nuestra tarjeta de presentación. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues por aquí vamos a ir a insertar imágenes en línea. Es importante que estés conectado a internet. Yo te voy a enseñar a hacer estas tarjetas de presentación de una manera súper fácil y sencilla. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a identificar qué tipo de negocio o empresa tenemos. Supongamos que tenemos una empresa de abogados. Vamos a poner aquí fondo de abogado. De abogado. Excelente. Le vamos a dar enter. Aquí, por ejemplo, esta está fantástica. Esta me gustó muchísimo. Le vamos a dar aquí en insertar. Nos va a descargar la imagen. Ahora la vamos a colocar delante del texto y poderla modificar. Ok. Bueno, ahora a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues la vamos a adaptar a nuestro rectángulo que hemos colocado. Ahí está. Perfecto. De tal manera que ahí esté. Yo voy a dar un zoom perfecto para poder visualizar de mejor manera nuestra tarjeta de presentación. Bueno, a continuación, le vamos a dar aquí en insertar. Vamos a darle en cuadro de texto. Y vamos a darle en dibujar cuadro de texto. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de licenciado. Supongamos que se llama licenciado. Se llama Paolo. Paolo Jiménez. Es un nombre X. Ok. Y yo le voy a dar aquí. Hay que tener cuidado con las faltas de ortografía. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y acá abajo le vamos a poner abogado penalista. Penalista. Ahí está. Perfecto. Y bueno, pues ahora que vamos a hacer para quitar esto blanco. Bueno, pues vamos a seleccionar nuestro cuadro. A continuación, nos vamos a ir aquí a formato y relleno de forma. Le vamos a dejar sin relleno y contorno de forma sin contorno. Bueno, entonces ahora seleccionamos nuestro texto. Nos vamos a inicio y seleccionamos algún texto que sea de nuestro agrado. Para esto es importante que, bueno, pues vaya de acuerdo a nuestro diseño. Aquí está, lo vamos a colocar al centro. Ahí está. Excelente. Supongamos que ahí está. Y bueno, pues es importante colocar, por ejemplo, alguna... Supongamos que él se va a contactar a través de WhatsApp. Bueno, pues vamos a darle aquí en insertar una imagen en formato PNG, que son sin fondo, de el WhatsApp. Vamos a ponerle WhatsApp, PNG, y le ponemos aparte logo. Ahí está, perfecto. Supongamos que nos agrada este, le damos a insertar. Nos los va a colocar aquí, lo vamos a hacer mucho, mucho, muy pequeño. Ok, vamos a darle aquí en delante del texto. Ahí está, perfecto. De tal manera que, bueno, pues nosotros lo podamos colocar aquí en nuestra tarjeta de presentación. Y bueno, pues ahora falta colocar aquí el contacto de la persona. De nueva cuenta, le damos a insertar, cuadro de texto y dibujar cuadro de texto. Y aquí ponemos, por ejemplo, la dirección o el correo electrónico. A lo mejor que, pues tiene disponible la persona. Ahí está, perfecto. Y ahí está. Supongamos que ya terminamos. Y de igual manera, relleno de forma, le quitamos el relleno, contorno de forma, sin contorno. Y ahí está, perfecto. Si te das cuenta, es muy sencilla, muy fácil de hacer. Ahora, bueno, pues cómo lo vamos a duplicar. Bueno, pues vamos a bajar el zoom. Para que podamos ver cómo trabajar con esto. Vamos aquí a aumentar un poquito más la sangría. De tal forma que nos permita colocar dos de este tipo. Dos, pues, tarjetas de presentación. Para que nosotros podamos darle. Con control, vamos a darle control, seleccionar. Y si ves, aparece ahí una flechita. Al lado de la flechita está un más. Eso significa que está seleccionando los elementos. Vamos a seleccionar todos los elementos. Desde el teléfono, el nombre. Ahí está. Es importante que lo hagas como si fuera de la orillita. Posteriormente, le vamos a dar clic derecho. Y la vamos a dar en esta parte de agrupar. Y agrupar. Perfecto. Ahora, ¿qué ha pasado? Que se ha convertido en una sola imagen. Ok. Bueno, ahora lo que puedes hacer es quitar esta imagen de fondo. Ya que nos sirvió, pues, nada más de base para hacer nuestra tarjeta de presentación. Ahora, ¿cómo la duplicas? Pues, muy fácil. Simplemente le das copiar. Y pegar. ¿Cuántas veces tú consideres necesarias? Ahí está excelente. Y, bueno, pues, la vamos a pegar de acuerdo a nuestras necesidades. Ok. Y, bueno. Ahí está. Perdón. Vamos a rehacer. Mira, si te das cuenta. Ya se desagrupó nuestra imagen. Ahora, de nueva cuenta, ¿cómo la agrupamos? Igual con control, sostenido. Y de la orillita de todos nuestros elementos. Cuando aparezca el más. Ahí lo seleccionamos. Acuérdate de darle clic derecho. Agrupar. Y agrupar. Se hace una sola imagen. Ahora le damos copiar. Y pegar. Ahí está perfecto. Vamos a hacerlo uno por uno para que no haya ningún tipo de problema. Copiar. Y pegar. Ahí está. Y, bueno. Pues, lo importante de todo esto es que yo te recomiendo que lo puedas imprimir en hoja opalina. Para que de esta manera, pues, sea un material grueso. Y de esta forma, pues, lo puedes simplemente cortar con unas tijeras o una guillotina. Y, pues, fácil. Ya tienes tus tarjetas de presentación. Ya sea para un negocio, para ti personales, por si haces algún tipo de empleo, una empresa, un negocio de comida, etcétera, etcétera. Puedes hacer para lo que tú quieras. Si eres desarrollador web o lo que tú desees. Bueno, supongamos que ya estas son las tarjetas de presentación. Tú lo colocas lo más centrado posible. Bueno, pues, ahora simplemente nos vamos a archivo, imprimir. Y, bueno, pues, nos va a aparecer algo como esto. Ok. Es importante que cheques que todo sea bien. Y dejes un espacio entre cada tarjeta para que las puedas recortar. Y las dejes alineadas. Ok. Y, bueno, simplemente le das imprimir. Y listo. Pues, ya tenemos nuestras tarjetas de presentación. Y, bueno, pues, espero que te haya gustado este videotutorial. Mi nombre es Alejandra M. Y nos vemos en otro videotutorial más. Chau, chau. Chau. Chau, chau, chau